¡Amigos, es una emergencia! ¿Qué pasa, musculoso? ¡Es terrible! Starla me puso a dieta desde esta... Quiero estar sano, pero tengo que hacer algo antes, y necesito que me ayuden. ¿Me ayudan, amigos? ¿Un último atracón antes de que cierren mi buffet? ¡Claro, amigos! ¡No, no, no, no! ¡Buy show, Mars! ¡Nuevos episodios! ¡Por Cartoon Network!